¿Para quién es? ¿Para quién es? Primero que nada. Pues era para Miguelito. Sí. Ah, Ernesto. Dice Ernesto. Híjole. Vamos a ver. Si me permiten. Claro. Mamá, hiciste la letra muy chiquita, no la alcanzo a leer. Ah, es tu mamá. Sí, esta es la letra de mi mamá. Échale. Ernesto, hijo mío, ¿cómo estás? Bien. Ernesto, hijo mío, ¿cómo estás? Bien. Estuve recordando cuando naciste y te tuve en mis brazos. Pesaste cuatro kilos y medía cincuenta centímetros de largo, con tu cabello rizado y con tu sonrisa que siempre te ha caracterizado. Claro que no te acuerdas de cuando eras niño, pero en mi memoria estás en cada momento que vivimos juntos. Tus primeras palabras y que eras un gran campeón para gatear. Y luego caminando. ¿Cómo te gustaba la música? Y bailabas en la cuna. Siempre tuviste afinado tu sentido musical. Como cuando le cantaste a tu abuelita Lola, dame el llavero, abuelita. Y que eras buen futbolista. Y nadie te ganaba. Hay tanto que contar de tu niñez y adolescencia, tus alegrías, tristezas, logros y triunfos. En estos momentos le doy gracias a Dios por permitirme verte todo un hombre de provecho y responsable, con una esposa e hijos maravillosos, los cuales son la alegría de nosotros, tus papás. Todos nosotros estamos muy orgullosos de ti y de tus hermanos. Te amo con todo mi corazón y sigo dando gracias a Dios por tu vida y todas las bendiciones que has recibido de él. Y que te siga llenando siempre por el camino de la rectitud, honestidad, lealtad y amor, como hasta ahora, para con tus semejantes. Y para su honra y su gloria, que tu corazón se llene de gratitud eterna hacia él. Recuerda que te amo con todo el corazón y que siempre estás conmigo. Sabes que siempre estaremos juntos, en las buenas y en las malas. Siempre estaré a tu lado. Te amo, hijo mío. Te amo con todo mi corazón. Te mando un beso y un abrazo. ¡Qué bonito! Te agradezco, mamá, que tú estás grabando todos los programas. No sé cómo le haces para guardar tanto material. Porque ahorita que veía la pantalla, veía unas fotos de las que ya ni me acordaba y tú las tienes. Y nunca llegué a imaginar que aquella persona que llegó hace exactamente 26 años aquí a la empresa, se convertiría en lo que ahora es. Y lo que ahora es, es gracias al apoyo de un par de ángeles que Dios mandó a la tierra. Sus nombres, Luis Carlos Chabana Tamés y Blanca Alicia Cubo Sea. No tengo la menor duda de que son un par de ángeles que nos han cuidado, que nos han protegido, que nos han dado los valores y la fuerza en cada momento que se necesita. Estoy muy orgulloso de ustedes y no me cansaré de decirles gracias por tanto amor, por tanto cariño, por tanta protección, por tan buenos consejos. Y les pido perdón hoy, porque tal vez no he podido estar el tiempo suficiente con ustedes. Quisiera abrazarlos, quisiera estar siempre ahí. Pero lamentablemente nuestro trabajo nos lleva a estar saturados en nuestros tiempos y eso impide que estemos juntos. Pero ustedes saben que están en mi corazón y en mi pensamiento y que cada vez que tengo oportunidad les llevo a mis hijos y estoy aunque sea cinco minutos con ustedes para decirles vengo mañana y regreso y estoy otros cinco minutos. Pero yo creo que un hijo que apoya a sus padres cumple la función de buen hijo, pero sobre todo no darle jaquecas a los padres. Yo procuro no darle problemas a mis padres. Eso me lo he clavado aquí en mi cabeza. Yo nunca le he dado un solo problema a mis padres. Trato de darles felicidad. Cuando les hablo, les hablo para darles buenas noticias, no malas noticias. Eso se me dio de manera natural. Y estoy muy agradecido con ustedes. Los amo con toda mi alma, los quiero mucho. A mis hermanos los adoro. Es difícil decirlo en tan solo un minuto más que me queda. Pero ya habrá tiempo para abrazarnos todos en la casa como lo hacíamos cuando teníamos menos años. Hoy no voy a llorar. No voy a darles más rating. Hoy no. Hoy tengo 46 años. Y hoy les digo gracias por tanto amor y por tanto cariño. Y estoy aquí. Venga. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Par de ángeles. Gracias, Dios mío.